... ...hay que darle la gracia, bueno, la solidaridad, ¿no?, de todos los linareses y no solo de Linares. Han venido muchas personas de la comarca, de aquí, de ciudades cercanas a donar juguetes. Yo creo que es una iniciativa preciosa, que hay que agradecérsela también, por supuesto, a nuestra policía local, porque fueron ellos los que iniciaron en las pasadas Navidades esta iniciativa. Se ha continuado, queremos continuar con ella y lo más importante que decíamos siempre, que todo el mundo que donase un juguete, porque lo más importante para nosotros son nuestros niños, ¿no? Y queríamos sacarle una sonrisa en estas fechas tan entrañables de Navidad. Con lo cual, agradecida a los linareses, agradecida a la policía local y luego también agradecido a Cáritas, que es donde va a ir todo donado, porque van a ser ellos los transmisores un poco de todos los juguetes que se han recogido aquí, que ellos son conocedores de las necesidades que hay en las diferentes familias. Así que, pues, muchísimas gracias. La segunda sala que se consigue llenar este año es la segunda campaña de recogida de juguetes en colaboración con Cáritas Parroquial. Y para nosotros es súper importante la cercanía que hemos tenido con los ciudadanos de Linares y, como decía la alcaldesa, de los pueblos de la comarca, donde nos han traído un montón de juguetes y que para nosotros, pues, una satisfacción inmensa, porque queremos ayudar a la sociedad linarense y ayudar, como no, a los amigos de Cáritas Parroquial. Y para nosotros queremos también el año que viene lo que es seguir en este tipo de campaña, que nos apoye el ayuntamiento como siempre, y Cáritas y, sobre todo, agradecer a la gente de Linares su comprensión y su agradecimiento por traer tantos juguetes. Muchos juguetes. Este año, lo que es el año pasado, había de una parte, se podría decir, una proporción bajita de juguetes nuevos, pero este año la proporción que podemos ver es que ahí casi está todo al 50%, entre nuevos y lo que son juguetes ya usados. Para nosotros es muy importante también porque también el comercio local también consigue ganar aquí un dinero y que ayudamos también lo que son al resto de ciudadanos. La policía local, pues, ¿qué os voy a decir? Maravillosa, estupenda. Este es el segundo año que se hace, ya estamos viendo todos los resultados. Ya nos hemos llevado una furgoneta, como ha dicho el jefe de la policía local, nos hemos llevado ya una furgoneta llena de juguetes y ahora pues venimos a por más. Y, bueno, pues, estamos encantados de esta iniciativa y de la colaboración que estamos teniendo de todos los linareses y de personas que, como ha dicho la señora alcaldesa, pues también de fuera que han colaborado. ¿Que ningún niño se quede sin juguete, sin juguete? Efectivamente, que ningún niño se quede sin juguete estas navidades. Nosotros en Caritas todos los años lo hemos intentado. Hemos hecho campañas también, de hecho hay otras campañas a la parte esta que se han hecho para la recogida de juguetes. Y, bueno, pues, qué decir, estar agradecidísimo a la policía local y al ayuntamiento y a todas las personas que han colaborado. Esto ha sido todo, porque han sido colectivos, han sido personas a nivel individual, es decir, que ha sido de Linares entero, está todo el mundo representado. Yo, por lo que he ido oyendo y por lo que hemos estado hablando, pues yo he podido ver cómo personas a nivel personal, a mí personalmente, me han dado juguetes también para que los trajera. Y colectivos, bueno, pues ya hemos visto que han pasado, yo creo que casi todos los colectivos de Linares han pasado por aquí. Linares han pasado por aquí.